Es una familia, la familia chocojugosa, el impresionante Omar Rojas, República Sondera TV Impresionante, sonido Fania 97 Grupo, la potencia, el bien, el amor Impresionante El amor más sabrado Impresionante Mi compadre los más, solo su asita Los dos pequeñas chicas, volan a la guerra Vida Manía 97 Amor Sondria, el piso se llama Manía Impresionante, Omar Rojas La familia Ortega, pasa el choco Impresionante Para líderes como bocinas, el sonido Arpasos Más de primos moreles Colonia Romero Vargas Papaki Para el duelo Gabriel Ramonzo Manuel Somor y raíz Logopis y marcella Hermosa Jimena Impresionante Impresionante Omar Rojas Omar Rojas El famoso Balas Colonia La Roma Impresionante Para mi hermosa menina De la libertad Que nos ha gustado El Peri Romero Vargas Siempre fue Para Chicosa, chiconcita No te vayas, chiconcita Impresionante Con las cajas de cigarros Chicosita Manía 97 Manía Impresionante Omar Rojas Mi compadre 14 La mala Romero Vargas Siempre Siempre, siempre, siempre Manía 97 Solitarios de Guajá ¡Ánimo señores! ¡Impresionante! ¡Y que suene el tambor! ¡Vamos! El impresionante Omar Rojas Abrazo Suavecito Panía, 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 panía Panía, panía, panía Y el famoso Allá en las pantallas Pónganme pasitas que va El famoso Sígueme que va Sígueme que va Sígueme que va Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Panía 97 Mi canal es Mara El famoso Juntos Hecho Lucha Maragüe En los famosos Gatos La mala Romero Vargas Sabó la neta La risa Volví a ser Famoso Pónganme Mi chabaco Jimmy Magin El 26 Impresionante Para Con la mala Sano Ingenitro Bienvenidos hoy Conchito Solito Solito Pero siempre Panía 27 Para el mismo Somorito Pequeño Kevin De Tomas Hermosa Manny La pequeña Adilson Para Chris Pentexte La pana De Mama Osva Fíjale El Marcos Sonidos Deber Boys Con mucho Cariño Impresionante Omar Rojas Los que bailan bonito Para Richard Baile Mi cantante Roberto Carlos Impresionante Los más impresionantes Los malditos Malizadores Empatas de Mortacete Para Trimando el sabor Yarni En el sabor Inglés Alegados Amor Maldés Para Ramón y compadre Lo Juan Locuasita Nosotros Pequeñas Hijas Siempre Panía 97 Porque ya venimos Ya llegamos Con el más impresionante Los amos De sabor Mi compadre López Un sabor Solecito Santa Márra Un amor Impresionante El famoso Pista Siempre Impresionante Omar Rojas En el cielo El sonido De perdón La colonia Romero Vargas Del luto Hasta pronto Miguel Dampico Marco Antonio Impresionante La coprísima Valeria La hermosa Jimena Vamos Manuel Su amor Iraís Más El primo Moreno Fresas Muy fresas La manama La cana El tambor La cana Es la campaña Impresionante Sonido Fania 97 De la sierra Negra Te amo Vania Impresionante Para Ivonne Y dice Para Abrazo Orozco La fecha De aguasones Para Gabo Chile Es Vania Palomitas De maíz La copia Del ecuador Moreno Samor Valeta Y la hermosa Maris Y Y Su amor Es Javi Mi chiquita Llana Sierre Pantia 97 Fernando Muñoz El sonido veo Porque en el cielo También se toca Cumbia Y ahora El impresionante Omar Rojas Para Edgar Galito Que viva la soltería Agoniza Se va Impresionante Para las cámaras Cable Anita Juárez El famoso brazo Coneja Castillo Siempre con la patria Impresionante Omar Rojas Yoquito Chiquichiro Siempre con la patria Emanuel Isara Y ahora Impresionante Los que bailan bonito Para mi panel Mi cantante Roberto Carlos Chimbombín Los bellos Sonses La banda Romero Marcas Siempre con la patria Marillones Somor Y Xavi Mariano Bendecía Impresionante Omar Rojas Agoniza Se va El famoso Pistas Famoso Chilaquil Para Edgar Y el famoso Isra Isra Galito Siempre con la patria Impresionante Para el barrio Devántalo Lalo Lalo Rax Siempre con la patria Isra Galito Bambia Para Mario Mario Yurio Los budas La maldita libertad Memo Águila Frank Romero Gumbia Lalo Rax Impresionante Omar Rojas El pequeño La pequeña Ana Es un Christmas Dexter Debo Boxback Danzando Pequena El chino ¿Quién? Tiene que ser